La última generación de procesadores de bajo coste de Intel, los Gemini Lake, siguen produciendo equipos interesantes. Esta vez es Teclas quien nos ofrece un convertible. ¿Mantendrá Teclas los estándares de calidad adquiridos hasta ahora? En esta ocasión Teclas ha optado por un equipo pequeño, por fuera, de 11,6 pulgadas. Viene equipado con un Intel Gemini Lake N4100 de 4 núcleos a 1,1 GHz que pueden alcanzar hasta los 2,4 GHz en momentos que requieran ese esfuerzo. Una GPU Intel 600, los 8 GB de RAM, en esta ocasión DDR4, un panel táctil de 11,6 Full HD IPS, una SSD de 128 GB, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 4.2, USB-C, micro USB, HDMI, vamos que viene muy bien, muy bien equipado sobre el papel. En la caja nos encontraremos un conversor de micro USB a USB de tamaño completo y posiblemente el mejor cargador que he visto en un equipo económico, con conector europeo y USB tipo C. Puede dar hasta 24 vatios. El equipo en sí es muy liviano. Se trata de un portátil muy ligero y bastante fino. Es realmente portable. Esta es la bandolera de Xiaomi y cabe en ella para que os hagáis una idea de su tamaño. Las botoneras de volumen y power están construidas en plástico y la verdad es que bailan tanto que no me esperaba yo esto de teclas. En el mismo lateral, auriculares y un micrófono además de uno de los dos altavoces. En el otro lado, otro altavoz, micro SD, otro micrófono, un micro USB, micro HDMI y el USB-C. El USB-C permite carga y además salida de vídeo también. Abajo, ranura de SSD y las cuatro gomas que evitarán movimientos indeseados. La tapa superior está fabricada en una aleación metálica y es bastante sólida. Aguantará muy bien la presión de los libros en la mochila. Además, le da un toque muy premium al equipo. Olvidaros de abrir con una mano. Una de las ventajas de que tenga el botón de power en el lateral es, claro, que no nos equivocaremos al pulsarlo arriba a la derecha. Podemos ver una vez abierto también que lleva un teclado numérico sobreimpreso en las letras. Tenedlo en cuenta si compráis stickers para españolizarlo. El material del reposamanos es de un plástico gomoso muy agradable, pero que no es metal. Da la sensación de que si le paso la uña se va a quedar marca. No lo haré por si acaso. El touchpad es de un tamaño pequeño y es que vengo acostumbrado a los touchpads cada vez más grandes de los equipos de 13 pulgadas. Pero es que tampoco hay mucho margen, es un equipo de 11. Por supuesto, al tratarse de un convertible, podemos tumbar la pantalla totalmente e incluso darle la vuelta a 360 grados y dejarlo en modo tableta. Solo pesa 1054 gramos y posiblemente sea el equipo más ligero que ha pasado por aquí. Hablando de portátiles, claro. El grosor también es pequeño, es de 13,84 milímetros. Ya os digo que esto es muy portable. En cuanto a la tapa, a la pantalla, no tiene marcos físicos. Es un frontal totalmente liso, solo roto por las gomas que lo protegerán de chocar con el teclado. Los marcos se ven realmente pequeños. Luego lo veremos cuando lo encienda. La webcam se sitúa abajo a la derecha, muy mala ubicación en mi opinión. Como todos los convertibles, el marco inferior es enorme. La pantalla lleva un protector preaplicado de fábrica y es que al ser un convertible lo usaremos como tablet, lo que aumenta las posibilidades de rayarlo. El tamaño del touchpad es de 93 milímetros por 54. En cuanto al teclado, pues es sólido, aguanta muy bien la presión en el centro, aunque la sensación inicial es de que sin ser un teclado malo, o sea, es un teclado decente, no va a ser el mejor que he visto. Ya veremos. Una vez arrancado, vemos que trae un usuario ya creado, cosa que no me hace especial gracia. Prefiero correr yo el wizard. A primera vista parece un panel muy brillante, pero lo que sí que es, es muy reflectivo. Pero cualquier luz que esté detrás nuestro nos va a molestar. En cuanto al brillo, pues estos son los diferentes modos, mínimo y máximo. El mínimo no parece demasiado bajo, el máximo está muy bien. Viene con Windows 10 Home activado, es decir, listo para recibir actualizaciones. Si nos acercamos a ver los dispositivos, vemos que el modelo DSSD es una tecla de 128 GB y que el adaptador Wi-Fi es el ya conocido por nosotros, un Intel 3165. Por su parte, el acelerador gráfico, un Intel 600 que viene integrado. El espacio que viene libre de fábrica en disco es de 93 GB, de los 118 GB que hay después de formatear. Hablemos un poco de la pantalla, es un panel de 11,6 pulgadas IPS Full HD laminado. Es un panel bastante nítido, con un brillo muy decente y cuyos ángulos de visión son perfectos. No tengo ninguna objeción al respecto. Sí que es más reflectivo de lo que me gusta a mí, pero bueno, los paneles táctiles siempre lo son. La reproducción de colores me parece correcta. Y con estos marcos tan finos, pues es bastante agradable consumir contenido en él. Han hecho muy buen trabajo de apuración de espacio, salvo abajo, claro. El panel es táctil y admite pen, que por desgracia no tengo. Pero hay una cosa que no me ha gustado demasiado, y es el hecho de que al tocarlo balancea más de lo deseable. Esto es debido a que la implementación, bueno, debido a la implementación de las bisagras. No es nada grave, porque en equipos que valen 10 veces más, también pasa. Ya os enseñaré el Microsoft laptop, que cuesta como 1000 euros más y le ocurre lo mismo. La configuración de RAM y velocidad de CPU, como vemos, pues 8 GB de RAM no ampliables TDR4, que corren a 2100 MHz, en modo de doble canal. Ahora mismo está terminando de configurarse y dispone de 4 GB libres, que llegará a los 6 libres cuando termine estas tareas. Los altavoces 2, colocados en los laterales, tienen potencia de sobra, para por ejemplo ver una película a cierta distancia, tumbados en el sofá por ejemplo. Y la calidad además es bastante buena. Me esperaba algo peor, me ha sorprendido para bien, que han hecho muy buen trabajo. Además son estéreo reales, lo que no siempre se ve. La velocidad del encendimiento es muy buen trabajo. SSD es prácticamente la declarada por el fabricante. Tan solo puedo poner pegas a la de escritura secuencial, pero nada que no se arregle cambiando el disco. En cuanto a la cobertura Wi-Fi, cerca del router perfecto, pero sí que ha caído más de lo deseable lejos. Aún así es usable, pero ha caído más de lo que yo esperaba. Bueno, como conclusiones iniciales en este primer vídeo, puedo decir que es un buen equipo, muy bien construido, salvo algún que otro pero, como los botones, que no están a la altura del resto. El panel es bastante decente, excelente si lo contextualizamos con el precio, y la versatilidad es de 10, pudiendo ponerlo de casi cualquier forma. Lleva USB-C, que mi Microsoft laptop de 1500€ no lleva, y el rendimiento por ahora es muy bueno. En los peros, el SSD debería ser más rápido en escritura secuencial, la pantalla baila algo al usarla como táctil, y me hubiera gustado un touchpad más grande. Pero claro, el sitio es el que es. Un teclado retroiluminado también hubiera estado bien, pero entonces no costaría lo que cuesta. Dejo muchas cosas en el tintero para la review final. No olvidéis suscribiros y activar la campanita, o nos avisará cuando lo suba. Un saludo, bye.